¡Estoy curioso! ¡Has despertado la furia de mis antepasados, alza! ¡El jabalí salvaje! ¡El jabalí asesino! ¡El jabalí destructor! ¿Y ahora te atreves a desafiarme? ¡No me mueve aquí! ¡El ganador y a un campeón, merdillo! ¡Amazon! ¡No eres un héroe, Samson! ¡Oh, pero yo...! ¡Los aterrorizaste, los humillaste! ¡Oh, pero creo que hay algo que deben saber! ¡Ah! ¡Todo eso era utilería de la clase de Porky! ¿Cómo? ¡Sí, mi, 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 mi! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Toda, toda! ¡Todavía eres mi, me, 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 mejor alumno! ¿Todavía piensan que soy un héroe? ¡Claro! ¡Saliste adelante en el momento justo! ¡Eso es ser un héroe! ¡Te felicito, Hampton! ¡Hablando de valores! ¡Aquí traigo un montón! ¡Ehm! ¡Aquí está tu parte! ¡Gracias, muchachos! Loco, con esto creo que será suficiente para reponer toda la utilería. ¡Ah, no hay dinero! ¿Para qué? Bien, bien, tenemos una pa-pa-pa-pa-pa-palsa, las p-pe-pesas, los pa-pa-pa-pa-pancos, y... Hay algo más. ¡Ah! ¡Ah, pues, muestro! ¡Eso es una pérdida total! ¡Ya recuerdo! ¡Ya recuerdo la Cici, la Cicilla! ¡Esto solo me pasa a mí! Vaya, no sé qué decir porque... ¡Exacto! ¿Cuándo comemos? Creo que... si, 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 la... ¿Puedes decir Jajam? So, titilo. ¿En serio? ¿Puedo? C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-co! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es todo, amigos! ¡Gracias!